A pesar de ser el número uno en la tabla periódica, el hidrógeno fue descubierto por Henry Cavendish hasta 1766. Su nombre proviene del griego hidros, agua, y genes, creador, ya que forma parte de la molécula del agua. Fue nombrado así por Antoine Lavoisier en 1783. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo y el primero que se formó instantes después del Big Bang, conformando 75% de la masa total de materia ordinaria y 90% de todos los átomos en la Tierra. El hidrógeno molecular, H2, es un gas tan ligero que escapa del planeta y rápidamente se ioniza en contacto con los rayos cósmicos. Y como nuestro cuerpo tiene mucha agua, una persona de 75 kilos tiene hasta 7 de hidrógeno, que no contiene hidrógeno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!